hola amigos bienvenidos al vídeo programa de hoy hoy os hago el vídeo desde el parking de mi casa donde como podéis ver tengo bastante género acumulado y en este vídeo os quiero comentar un par de cosas a ver qué os parecen sobre ideas que he tenido para cambiar un poco el rumbo del canal porque me habéis pedido miles de veces a ver si vendía piezas de las que tengo en mi vitrina por ejemplo o cosas que habíais visto en algún vídeo la idea que he tenido lógicamente porque yo me dedico a esto y no vamos a ser hipócritas la idea es aprovechar el canal también para que me ayude a vender más de lo mío entonces he reabierto la tienda que tenía en todo colección si ahora os metéis en todo colección y buscáis tiendas con mi nombre marc flotas en el buscador y aire es directamente a mi tienda que he decidido hacer aparte de reabrir la tienda es lógicamente potenciarla mucho más que ahora está bastante abandonada la verdad y iré añadiendo todo lo que vayáis viendo en los vídeos o sea que a partir de ahora prácticamente todo lo que salga en los vídeos a no ser que sea alguna pieza muy especial como un lingote de un kilo de oro que ya os he dicho mil veces que no es mío todo lo que sea mío que yo compre para vender os lo pondré a la venta en toda colección para que lo pueda comprar cualquier persona de todo el mundo lo que lo que he pensado también de hacer entonces es cancelar la serie de vídeos está de la vitrina porque no tendría mucho sentido todo lo de la vitrina si va a pasar a estar a la venta no tiene sentido que yo vaya haciendo vídeos comentando lo que me cuesta comentando porque lo compro o sea si hago vídeos de reviews de cosas que os quiero enseñar no os diré el precio que me ha costado porque si no sería tirar piedras a mi tejado y luego automáticamente lo pondré todo a la venta siempre en la caja de la descripción del vídeo os dejaré el enlace a la tienda así desde cualquier parte del mundo me podréis comprar cualquier cosa que hayáis visto en un vídeo hago este vídeo también sobre todo para que me comentéis abajo lo que os parece si lo veis bien si lo veis mal hazlo con esto sí pero con esto no guárdate la plata lo que más nos interesa es la plata compra muchas más cosas de plata para ponerlas a la venta porque yo como tengo la suerte de trabajar en un mercado bueno ahora está cerrado pero que va mucho particular tengo acceso a poder comprar gracias a dios muchas cosas y entre ellas pues salen cosas de plata y como sé que os gusta mucho el tema de la plata pues podría poner muchas cosas a la venta en mi página del todo colección en la tienda aparte que si no el canal también se nos está haciendo muy monotemático de oro plata e inversión en metales que a mí ya me gusta pero esto es un un 10 por ciento a lo mejor de mi negocio hay muchísimas otras cosas que me gustaría enseñaros y hay muchísimas temáticas diferentes de las que hace mucho tiempo que no hago ningún vídeo porque esto del oro y de la plata es lo que más me pedís que a mí ya me gusta pero no quiero que el canal se centre únicamente en eso entonces yo por ejemplo compro como es este caso un lote de esculturas africanas haremos un vídeo hablando de las del arte africano os enseñaré todas las piezas y luego el que quiera en la caja de descripción encontrará el enlace para ver lo que vale cada una y el que quiera comprar podrá comprar me veo venir que habrá muchos vídeos que ahora tendrán más dislikes porque la gente está esperando oro y plata pero entenderme que en mi trabajo como ya os he dicho el oro y la plata es un 10 por ciento del total como mucho y estoy dejando de hacer vídeos de porcelana de alfombras de cuadros de arte de antigüedades de coleccionismo de juguetes de cristal de porcelana china de miles de cosas que hay que sí que ocupan una parte más importante en mi negocio por eso os pido un poco de paciencia y que entendáis que si le damos mucha más variedad al canal será mejor para todos y también decidme si es buena idea cancelar la serie esta de la vitrina dejar de hacer vídeos como si fuera una colección y empezar a hacer vídeos ya de cara a mostraros el objeto antes de que lo ponga a la venta entonces toda esa vitrina así que será única y exclusivamente para objetos de plata que aquí en la página principal de mi canal y ya hay un enlace aquí mi tienda en todo colección si pincháis aquí desde un ordenador os llevará a la tienda directamente para ver todo lo que tengo a la venta bueno amigos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que me dejéis en comentarios por favor vuestra opinión porque es lo más importante para mí para decidir hacia dónde tirar con el canal y si os ha gustado el vídeo por favor dejarme un like os dejaré aquí mi circulito para el que no esté suscrito al canal que se suscriba y por este lado otro vídeo que creo que os puede interesar como siempre os digo muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo programa hasta la próxima amigos